Carlito, para usted Carlito Gracias hermano Gracias por El ayunma, el ayunma hermoso que me hiciste Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Qué lindas son las juntadas Entre amigos de verdad Qué lindas son las juntadas Entre amigos de verdad Trenzados en fuertes lazos Se añeja más la amistad Trenzados en fuertes lazos Se añeja más la amistad Olvidar por un momento Problemas, preocupaciones Que alegran los corazones Echan las penas al viento Alegran los corazones Echan las penas al viento Arriba los vidrios Quien dijo salud Hacer fondo blanco Y arriba salud Mirando pa'l cielo Si viene el señor Ese cubarillero Se riega mejor Arriba los vidrios Quien dijo salud Hacer fondo blanco Y amigo salud Y amigo salud ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Vamos, repete! Vamos ahí Se viene, se viene lo mejor A tu favor la balanza No la debes inclinar A tu favor la balanza No la debes inclinar Si al fin de cuentas San Pedro El peso nos va a igualar Si al fin de cuentas San Pedro El peso nos va a igualar De paso en la vida estamos Hay que ponerse a pensar Y que por ser una zona La debemos disfrutar Y que por ser una zona La debemos disfrutar Arriba los vidrios ¿Quién dijo salud? Hacer fondo blanco Y arriba salud Mirando pa'l cielo Si viene el señor Ese cobrillero Se niega mejor Arriba los vidrios ¿Quién dijo salud? Hacer fondo blanco Y amigo salud Gracias 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 Gracias.